...a la lucha que todos juntos estamos haciendo. Hoy tuvimos una reunión aquí y vamos a seguir viniendo y vamos a seguir estando donde sea necesario para sacar adelante nuestras luchas y nuestras resistencias como la de nosotros y como la de mucha gente como la de los compañeros de Atenco, de los Yaquis que muchos que están luchando como nosotros y que ha quedado bien claro que solamente de esta forma solamente venir aquí para decirles sus verdades solamente de esa forma van a poder entender y poder sacar adelante nuestros expedientes. Les agradecemos a todos deseando que regresen los que no van a Xochicauta y los que quieran ir pues también aunque no sean allá y los que no van para allá pues que regresen que la mente vayas con cuidado para que lleguen bien. Muchas gracias compañeros. ¡Zampata vive! ¡Zampata vive! ¡Zampata vive y vive! ¡Zampata vive y vive! ¡Con un pueblo se levante! ¡Por paz, libertad y tierra! ¡Nos vamos poderosos! ¡De la costa hasta la sierra!